Domingo 8 de la mañana y en 25 minutos tengo el nuevo training de barre, las que me seguís desde Seattle os acordáis que los viernes os decía que yo empezaba el fin de semana con la clase más difícil pues es esta clase en la que me van a entrenar Tengo muchas ganas pero a la vez como que me da pereza porque es domingo y son 7 horas ahora mismo Pau y el amigo de Kike y David están todavía durmiendo Kike sí que está despierto básicamente pues no me tiene que dejar la habitación porque ahí donde tengo la barra he puesto un poco de agua a mí me gusta calentarme el agua por la mañana me la bebo literal caliente me gusta así mucho más que meterme la fría primera cosa en la mañana me iba a hacer un café pero creo que me voy a aguantar a terminar la clase siempre el training empieza con una clase cuando estudiaba el clásico pues cada día del training el clásico fueron 4 o 5 días de training empezábamos el training con una clase como que ya lo básico lo tengo que solamente un día y luego tengo un mes para prepararme el examen tengo que decir que tengo nada de miedo con Paragon el miedo que yo tenía cuando fui al clásico primero porque sentía que bueno no sé sentía que no iba a ser capaz que no sé nunca me antes había dado clase de nada había muchas partes de toda la formación que me daban miedo ahora estoy como contenta y con ganas así que nada voy a beberme esto y a preparar mi oficina me voy a quitar la mesa para tener la barra libre hacer una tostada y un café no me sé hacer favor y desayuna aquí traigo la esterilla que voy a usar bueno he tenido que cambiar toda la habitación para hacer espacio y ahora os enseño el ordenador básicamente he arrinconado ahí todo para poner la mesa aquí me pongo en esta esquinita o me pongo aquí también he tenido que doblar esto para tener la barra y todo este espacio porque todo tengo que tener una cámara grabando aquí que se me vea de cabeza a pies y luego aquí para cuando esté sentada voy a traerme una silla aquí está la silla me hace gracia estar aquí preparándome para el training contando que voy a hacer el training porque cuando hice el otro desconfiaba tanto de mí tenía tanta presión encima mía que recuerdo que no os dije nada hasta que ya me dieron el sí y todo que había aprobado el examen me lo dijeron cuando estábamos de viaje en chicago mucha ilusión también estoy súper contenta de haber dado este paso y como haber apuesto por mí porque lo quería esto desde hace un montón desde que vivía en Seattle y no tenía permiso de trabajo y siempre confiaba desconfiaba y mira al final trabajando se consiguen las cosas para este tipo de clases se necesitan dos cosas unas son las pesas que no las tengo aquí toquilla por ella y un como un banquito el banquito me lo dejé ayer en malibú o sea que supongo mucha gente no lo tendrá porque en el otro training igual que hacía falta pelotas gomas y pesa había gente que no tenía algo pero me sabe mal porque ayer justo cuando fui a dar clase antes dije en plan de no se puede olvidar el banquito mirad estas son las plataformas nuevas que vamos a usar para las nuevas clases olvidado el banquito y las pesas las tengo aquí tengo que coger también calcetina no vamos a terminar la clase y ha entrado totalmente en calores sudado y todo político como ha tenido que trae me ha traído el reloj que mono y la garrafa de agua o sea la garrafa la gran implora de agua pensando que no había medido yo pero tengo aquí el vaso este y ahora creo que me voy a poner esto si no me voy a quedar el a esta es la habitación más fría de la casa la clase es súper bien empiezo a ponerme nerviosa porque es súper rápida no son niveles son diferentes tipos de clases vale que estoy formada en el clásico como el básico y ahora está el en power y el reforme el informe parecido el pilates reformen de la máquina y como más lento y luego el en power el que es más movido más rápido más cardio más sudad voy a hacerme un café corriendo anda un descanso para beber agua y asearnos lo que sea así que yo voy a aprovechar para hacerme un cárcelito corriendo aquí está el equipo no dando la lavadora y aquí vengo a ponerme mi cárcelito I'm so excited for you to be in a power training I'm of all the trainings I think empower has just a different level of energy and excitement around it I mean maybe because it is our cardio based class so it does have to have high energy so maybe we just subconsciously bring that kind of a ver que os coloque encima de las cajas de quique que se me ha roto el trípode se me rompió en san francisco ese viaje en serio salió algo bueno de ese viaje voy a prepararme otro café y algo de desayunos ahora mismo la once y media creo algo así la once y la once y media de descanso para comer no me encuentro con el pelo lo tenía súper limpico y así como que sudado en la clase no me veo no me encuentro eso que hoy es por ahí es pavo que está limpiando esta semana eso entre que yo ayer fui a trabajar luego queríamos hacer algo para tener algo de descanso en el fin de semana hoy acabo a las tres y media tampoco vamos a tener muchos días como dijo que se encargaba en las siete horas que yo estoy en el training así que es súper agradecida voy a hacer el favor que me ha pedido que mirar la receta y en un rato pues eso del sida el súper y ahora os muevo a la cocina voy a preparar el café por cierto tengo pendiente quitar todo lo de navidad no se me olvida evidentemente porque lo veo todos los días voy a prepararme mi un poquito a la tostada ah 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 ¡Suscríbete al canal! Ha pasado un rato y os sorprenderá verme primero cambiada porque estoy cambiada, duchada y todo, no he hecho ninguna actualización y es que no terminé el training del mejor humor. De repente me he agobiado, o sea, no ha sido la mejor semana entre que nos robaron hace una semana en San Francisco casi mil dólares o mil dólares. Luego perdimos la casa que teníamos casi seguro que podía ser nuestra y no sé, es domingo, mañana es lunes, empieza la semana y es como que empiezas a pensar en toda la casa. Las cosas pues de trabajo y de no trabajo que se te vienen encima me he agobiado. Luego el training en sí es mucha, mucha, mucha información en poco tiempo, pasarse de horas delante de una pantalla zoom, tampoco es lo más difícil del mundo, entonces creo que se me ha juntado todo. Cuando hice el otro training, el del clásico, ya me sentí así, o sea, es como mucha información. Por mi forma de ser siempre pienso que no voy a ser capaz. Así luego me esfuerzo mucho, veo que consigo cosas. Por ejemplo, ya soy profesora de barre. Yo siempre pienso en plan de, yo no voy a poder. Y luego soy súper cabezona, en plan me curro las cosas, pero siempre por lo que sea, dudo de mí. Y si hay alguien más ahí fuera que es igual que yo, le compadezco. Porque realmente se sufre mucho cuando luego, con esfuerzo, como todo el mundo, conseguimos lo que queremos. Pero bueno, mi primera reacción es esa, ¿no? Y hoy con el training, al final del día, ya después de tantas horas de mover, de hacer los ejercicios, de escuchar, de estar delante de la cámara. Es como, ya me sentí así, ¿no? Y hemos terminado el training y le he dicho a Pao, es que me voy, o sea, no tengo hambre, no quiero hacer nada, simplemente me voy a ir a correr. Quiero que me entre los signos en el cerebro, conmigo, sin cámaras, sin teléfonos, sin auriculares, sin nada. No quería tener nada en mi mente que no fuese, pues eso, focalizarme en correr y en el dolor físico, más que en el agobio mental que yo tenía en ese momento. He vuelto, me he duchado y ahora me encuentro mejor. Y digo, me parece también honesto compartir esto con vosotros, porque ahora que por todo YouTube y por todo Instagram están como, mis planes para el nuevo año, mis resoluciones, mis objetivos, mi no sé cuánto, creo que está bien ponerse objetivo y creo que está bien querer mejorar y seguir creciendo y lo que sea, pero también creo que está bien saber cuánto tenemos en nuestro plato. Que podamos mejorar no significa que somos algo malo, que somos peores. Estoy segura que nos afecta a todas y a todos, pero que no se hablan tanto pues porque no son tan de superwoman. Pero bueno, dicho esto, no sé si he hecho bien hablar de esto o no he hecho bien hablar de esto. Me he duchado, me he puesto incluso una blusa porque mi cabeza necesitaba quitarse los leggings, quitarse el sujetador deportivo, quitarse el... necesitaba verme de otra manera. Me he puesto vaquero, me he lavado mi pelo para tenerlo fresquito, limpio y listo para la semana. Y pensaba maquillarme pero me da mucha pereza. Son las cuatro y pico de la tarde, no hemos comido, no sé si Pavo comió algo y yo no he comido. O sea, tengo hambre pero creo que no tiene sentido comer ya de mediodía, entonces creo que vamos a hacer cena súper pronto, en plan en una hora, hora y media. Tenemos que ir a Los Ángeles a recoger a Kike. ¿Pavo? Ya está. Hemos reservado mesa en uno de nuestros sitios favoritos, ya no es tan tan favorito, pero era de los favoritos, sí, está muy bueno. Íbamos a ir a comer tacos, que a mí me apetecía muchísimo comer tacos, pero el restaurante no es nada como acogedor, y necesitamos algo acogedor. Entonces hemos decidido ir al otro. Lo necesitamos porque nos lo merecemos. Sí, esta semana ha sido una semana... Bastante cuesta río. Cuesta de enero, sí, sí, sí. Ha sido una semana esta de 2022. Siempre de pequeño había escuchado a los mayores hablar de la cuesta de enero. O sea, esto no tiene que ver con la cuesta de enero, pero sí que había una cuesta de enero. Esta semana ha sido durilla. Así que nada, vamos a ir a estar allí tranquilitos, a tomarnos algo. Hemos quedado con Kike directamente ahí, se va a coger un Uberel, así no tenemos que ir a por ahí y luego volver al restaurante, sino que nos encontramos todos en el restaurante. Y listo. Llegamos a las 5 y media. Hora perfecta para una cena americana. Ya estamos de vuelta. Vuelta en casa con el pijama limpito. Súper a gusto, mirad que gustazo el no haberme maquillado, que no me tengo que desmaquillar. Hemos estado en el patio ese, hemos hecho buena elección. Mira allí, de pie. ¿Qué haces ahí de pie? ¿Qué haces ahí de pie? No tengo comida. Son ahora mismo las 8 de la tarde. Vamos a... Esto a poner un té, por eso me he venido aquí porque iba a ponerlo, pero digo, bueno, ya cierro el vídeo. Porque nos vamos a sentar en el sofá, me voy a tomar el té, un trocito de chocolate y en un rato a la cama. Así que voy a cerrar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Déjame en los comentarios lo que pensáis de la pequeña charla esta que os he soltado antes. Eso ha sido también parte del día. Ahora estoy mucho mejor. Yo creo que necesitaba desconectar de las 7 horas de Zoom delante del ordenador un domingo. Estoy mucho más tranquila. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Os mando un beso súper grande. No me enrollo más. Y nos vemos aquí el próximo día con un nuevo vídeo. Chao. Chao.